Buenos días a todos y bienvenidos un día más al canal de Arlequina Lunática Bueno, como al final no he podido subir antes de lo que quería el unboxing porque ahora lo grabaré en un ratillo pues por la espera, mientras tanto, pues he decidido subir Naruto Online para por lo menos que os entretengáis un poco y bueno, más tarde subiré ese unboxing y subiré Fire Emblem y todo lo demás de verdad, espero que os guste este capítulo y que lo apoyéis con vuestros likes y vuestros comentarios si tenéis alguna duda del juego, pues también podéis hacerla si puedo resolverla, pues lo haré y si no, pues miraré a ver si puedo resolverla de alguna forma una vez dicho esto, os dejo con el juego Ah, mira, aquí está la serpiente ¿Se puede capturar? ¿Cómo capturo la serpiente azul? Espérate, que tengo que derrotarla y ya está, ¿no? ¡Hombre! Quiero capturarla Y tiene nivel 50 ¡Madre mía! Dime que sí, me encantaría llevar una serpiente en el grupo No sé, yo puedo decir algo ¡Ostras, que se envenena! ¡Por la guerra de leche se envenena! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¿Y qué resistencia tiene? ¡A gala! No le afecta Vale ¿Qué me cuentas? 15 fragmentos Ah, esto que puedo pelear así, descripción de captura 3 veces al día ¡Oh, qué bueno! Vale Ya le ha capturado las bezas que me hacía falta Mmm... Un momento Espíritu animal Esperad un momento Que quiero mirar Fragmentos Serpiente azul Pues me falta poco Me falta muy poco Vale Que quería mirar eso Vale Sí Vamos allá A la conclusión más cruel ¿Qué nos dan de objetos? Tampoco es nada del otro mundo Pero bueno, ¡eh, eh, un cofre! Cofre, hombre Vamos para allá Hay que atizar a Sasuke ¡Eh, eh, 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 ostras! A por Sasuke Y por la espalda ¡Venga! Ahí podíamos hacer la técnica De los mil años de dolor Arlequina, hasta tú has venido Pero he dicho que tengo mi plan Y nadie puede intervenir No quiero quedarme con ustedes en Konoha ¡Hiros! Chouhi, Neji, Shikamaru Y Kiba Todos han arriesgado la vida para perseguirte Pues perdón por la molestia Maldito, no te importan nada tus compañeros de Konoha De verdad no me importan Tengo que buscar a Orochimaru a todo coste No estorbes y no No tengo más remedio que... Tienes que dejarlo Voy a hacer todo lo posible para impedirte e irte ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡Toyena una detrás de otra! ¡No lo dejéis escapar! Darle de leches hasta que se arrepienta De haber seguido de la vida O sea, es lo que hay que hacer Hay que reventarlo ahí Míralo, eso es lo que hay que hacer Con dos pares ¡Vamos! 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 ¡Ahí estamos! Es que es lo que toca ¡Es lo que toca! Imagen impactante Ahí estamos El despertar El sello maldito Mira que quedaba feo Sasuke ahí así ¡Vamos! ¡A darle de leches hasta que se canse! ¡Venga! ¡Vamos! La verdad que me encantaría Conseguir a ese Naruto Al Naruto Kyoin Pero es que La única forma que he visto Yo es por Reclutamiento Me imagino que en el mercado negro Es posible que lo saquen Y la otra es por la Y no cualquiera O sea El de la medalla Yonin Que vamos 50 euros lo menos cuesta Madre mía Que galletazo ¿Veis? Yo es que esto no me lo creo Se supone que el otro Tiene a Kiwi dentro ¿Cómo puede haber acabado La cosa así? Ahí se va Y ganamos Perfecto ¿Qué me das? ¿Qué me das? ¿Qué me das? Bueno Algo es algo Molaría subir de nivel No solo mis personajes ¡Eh! 30 de... ¡Eh! Podemos despertarlo Tenemos a Kimimaru Oh my god Y por lo que me han dicho Es muy bueno O sea Contenta no Lo que sigue Oh por favor Oh por favor O por el amor Oh por el amor Oh por el amor Oh 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 Me encanta Me encanta Me encanta Esto se haga Me encanta De verdad Me encanta Eh ahí está el ciervo ¿Qué narices? Vamos a por el ciervo A ver si lo podemos capturar No sé Yo ya por preguntar Que no quede Vamos Vamos A por el ciervo ¿Qué me cuentas? Hasta el nivel 53 Nanai de la China Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ya se intentará Ya se intentará Por ahí vi alguno Que estaba a nivel 55 O sea que Espérate porque por aquí Por aquí hay otro No es que quiero mirar Si es a nivel 50 Porque si es a nivel 50 Vamos A leches 53 Yo creo que casi todos Son a nivel 53 Las serpientes Son a nivel 50 Ya os lo digo O sea que Me faltan Si mañana vuelvo Eh Ya podré tener Las serpientes en el equipo Lo cual Está muy pero que muy bien O sea O sea O sea Mola Mola mucho Yo creo Espérate Bueno Tenía que haberme Transportado con hoja Directamente Así hubiera perdido Menos tiempo Y Toda la Leche Me encanta Porque es que voy andando Por ahí Y llevo el cartel De mártir De con hoja Por encima de la cabeza Que es que es muy fuerte Esto es muy fuerte De verdad Sasuke Uchiha Ha ido a buscar a Orochimaru Pero ese Naruto No ha podido detenerlo Seguro que lo tiene Que estar pasando mal Ya te digo Yeraya otra vez Se dispone a dejarla al día Esta vez Se llevará a Naruto Consigo para entrenarlo Ya que eres compañera De Naruto Ve y despídete Vale Vamos Vamos a despedirnos De Naruto Que se va Creo que eran Tres años ¿No? Se va por tres años Si no recuerdo mal Era por tres años Tres años o dos Algo Algo por ahí era Naruto Vas a salir Con el señor Yeraya Para entrenar Si Ese día Que desperté En el hospital Ahí está Imagen A todo color Y en grande Que desperté Vale Y ahí quedó todo Qué bonito Qué espectáculo Bueno, vamos para allá Me haré más fuerte hasta que sea capaz de proteger a mis compañeros Cumpliré mi palabra Ese es mi camino, ninja Vale, ya lo sabemos Hemos acordado de que cuando regrese de mi adiestramiento Ambos nos habremos hecho lo suficientemente fuertes como para proteger a nuestros compañeros Está acordado Vale Y creo que hemos cumplido lo del principal acuerdo Ah, me lío yo misma Vamos a verlo Bien, es justo tiempo Déjame ver quién es este Nivel 51 Subidita de nivel Esperar un momento porque esto se merece Vamos, esto se merece todo Todo, pero vamos ¿Dónde estás? ¿Dónde están? Ah, vale, que estamos mal Vale, aquí Mis personajes Mis personajes Vale, come Otro más Otro más de ramen que tienes que ser grande y fuerte Vale Vale Perfecto Voy a darle también a Vale Oh, sí, por tenerlo ya Muy bien Wow, esto es increíble Estoy muy contento de verte a mi regreso Seguro que tu ninjutsu también ha mejorado mucho Ya te digo El regreso de Naruto Una vez que Naruto esté de vuelta en la aldea Habrá que formar un nuevo equipo 7 Realizaréis un montón de misiones juntos Me parece perfecto Laboratos Nade ha dicho que a formar un equipo para salir de misiones ¿Sabes quiénes estaremos? Pues Sai también estará Y Kakashi Vale, aquí termina la escena conmovedora Hace mucho que no hacía esto a partir de ahora Vendréis conmigo a realizar misiones Te han degradado Pero a diferencia de la vez anterior Ahora no somos maestro y alumnos Ahora somos ninjas de Konoha De igual estatus Sin embargo, primero dejadme ver ¿Hasta cuánto veis progresado? Bueno, de igual estatus no, eh Porque Naruto sigue siendo Genin Vale Arrebatale los cascabeles a Kakashi Otra vez Pero, ¿qué cascabeles? Es que eso se puede malinterpretar Y yo soy de malinterpretar Vosotros también Vale Yo quiero ir aquí No Quería ir primero al otro El maestro Kakashi le encanta usar la manipulación Así es Pero esta vez vamos a conseguir los tiempos sin duda Sí, le vas a sacar el librito, ¿no? Porque es que si no Vamos Vamos, vamos, que nos vamos Rompelar el ritmo Ahí está Qué combinación, por favor Es que la combinación de Lee y Gara es mortal Mortal de necesidad En serio Es que es Hasta luego Bien No ha estado mal No ha estado mal No ha estado mal Ya os digo yo Que no ha estado mal Está muy bien Ostras Ostras Vuelven estos ¿Por qué? Tenéis más poder que yo O sea, más vida que yo Me parece un poco fuerte esto, ¿no? Ikuze 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 Después de estar escuchando un buen rato lo de Ikuze Ikuze Toda la historia es que al final se te lleva a la mente y todo Ikuze 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 ¡Venga que podemos! Y hemos podido, si es que era lo que tocaba Perdón, es que me haya quedado un poco callada Pero es que me he quedado mirando el combate así como un poco empanada Y además pensando también Que es lo que me pasa a veces, me pongo a pensar a ver cuál puede ser el siguiente paso Vale, vamos ¡Hala! Cada vez más Kakashi, ¿qué pasa? Que se reproduce solo un conejo, es Kakashi ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos que nos vamos! O sea, esto es guau La invasión de Naruto y la invasión de Kakashi O sea, es que, es que, es que, es que, es tremendo ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos, vamos, cuéntame algo nuevo, algo que me sepa Esta vez no lees mientras peleas con nosotros, maestro Kakashi A lo mejor has terminado de leerlo, maestro Kakashi ¿Verdad? No, solo que prefiero leerlo más tarde Me parece que esta vez hay que tomarlo en serio ¡Vamos! Vale, ya estamos a nada, o sea, esto es wow, alucinante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uh! ¡Libro de llegada! ¡Ajá! ¡Interesante, interesante! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!